La guerra es un desastre De los enturbiados de terror No se compra la justicia Desterramos la avaricia Defendemos los derechos por amor Es tiempo ya de igualdad Es tiempo ya de libertad Es tiempo ya de la nueva humanidad Nuestro lema con urgencia Es la paz, la no violencia Somos uno con el mundo al caminar Tenemos una oportunidad a la paz Y marchamos por este nuevo tiempo Con un aire limpio para respirar Igualdades, libertades Por el desarme nuclear Porque en nuestros corazones haya paz Es tiempo ya de igualdad Es tiempo ya de libertad Es tiempo ya de la nueva humanidad Nuestro lema con urgencia Es la paz, la no violencia Somos uno con el mundo al caminar El verdadero poder no está En reprimir la libertad Más poderosa que la razón Es esa voz en tu corazón Es tiempo ya de igualdad Es tiempo ya de libertad Es tiempo ya de la nueva humanidad Para evitar la catástrofe atómica futura Debemos trabajar superando la violencia Hoy Retirar las tropas invasoras Devolver los territorios ocupados Desmantelar los arsenales Y marchamos por este nuevo tiempo Con un aire limpio para respirar Igualdades, libertades Por el desarme nuclear Porque en nuestros corazones haya paz Es tiempo ya de igualdad Es tiempo ya de libertad Es tiempo ya de la nueva humanidad Nuestro lema con urgencia Es la paz, la no violencia Somos uno con el mundo al caminar El verdadero poder no está En reprimir la libertad Más poderosa que la razón Es esa voz en tu corazón Estas son las urgencias del momento Es tiempo ya de libertad Es tiempo ya de la nueva humanidad Nuestro lema con urgencia Es la paz, la no violencia Somos uno con el mundo al caminar Somos uno con el mundo al caminar Somos uno con la nueva humanidad Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes Somos uno con el mundo al caminar Somos uno con la nueva humanidad Somos uno con los corazones Somos uno con el cuir careless